Súbete, 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 eh, eh Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez Algo me dice que quiere volverme a ver Oye baby, desde esa noche no puedo pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque no te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te llamó y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te llamó y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te llamó y el que te lo da hoy Más tú me extrañas yo lo sé Y eso en la cara se te ve Él no te la da como él Por eso mami, llámame Y tú me llamas cuando me quieras en tu cama Y tú me llamas justicia a ti te alana A la 1, a la 2, a la 3, a la 5 en la mañana Llámame cuando tú quieras, tata, cuando tú te la ganas Si yo te digo que su, su, si yo te digo que su, es que la suga Yo de music, tú sabes que es la zona 8 Más bella de la lúa Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te llamó y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te llamó y el que te lo da hoy Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Y mira que te explico y tú no entiendes Y mira que te explico y no razonas Estamos calentándote el ambiente Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te llamó y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te llamó y el que te lo da hoy Ya, 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 ya El que yo más te está lento El que yo más soportar Si te suena a la noche es guay Es que pa' que te relajes, papá Yo te doy un cdcrack Yo te doy un cdcrack El que yo más te doy un cdcrack Yo 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 te doy un cdcrack